Atrás quedaron las sesiones del Consejo Regional y la aprobación de proyectos para la zona. Luego de siete meses sin aclarar cuáles son las condiciones de su cargo, simplemente se cansaron de esperar. Es que no queríamos llegar a estas circunstancias. Siempre tuvimos un diálogo, una conversación con el gobierno a través del Subsecretario de Desarrollo Regional, pero los plazos que nos han señalado en estas conversaciones nos han ido cumpliendo y creemos que ya no podemos seguir esperando y que una vez por todas el gobierno central tiene que tomar en serio el rol de los consejeros regionales. Esta es una medida transversal apoyada por todos los consejeros regionales, ya sean de la nueva mayoría o de la oposición. Fui el único partido que en Santiago la semana pasada votamos por el paro, porque nosotros no podemos seguir esperando, se está viendo la ley y es el minuto de que las autoridades y los partidos políticos, los parlamentarios de los distintos partidos políticos entiendan que esto va en serio. No tienen definidas sus atribuciones a pesar de haber sido electos por el voto popular, pero la preocupación no termina acá, pues señalan que esta misma situación pasarían los futuros intendentes. Se está pensando en elegir al intendente. Van a cometer el mismo error que cometieron con elegir a los consejeros regionales por votación popular. No descentralizan, no tienen idea de qué es lo que va a hacer el intendente, qué atribuciones va a tener, qué departamentos van a depender de él, pero sin embargo creen que eligiendo al intendente por votación popular es entregarle mayor atribución y recursos a la región, eso es un error. Pero desde el gobierno son más cautos y llaman primero que todo al diálogo, ya que el paro de los consejeros afecta al desarrollo y la aprobación de proyectos para la región. Yo espero que las conversaciones entre la ANCORE, la Asociación Nacional de Consejeros Regionales y la Subdere puedan llegar a un buen puerto para que efecto que prime el diálogo y no se tengan que tomar estas medidas de presión que claramente, como los propios consejeros regionales algunos lo han dicho, claramente ni siquiera a ellos les gusta este tipo de situación. La solución para los consejeros es tener respuestas a fines de este mes y no en diciembre, como se les dijo, con el fin de ingresar a la discusión del presupuesto de la Nación, ya que también piden mejoras en su dieta y a la vez conocer cada una de sus atribuciones y así cumplir con los requerimientos de la ciudadanía que por primera vez votó por ellos.